¡Hey! Muy buenas a todos, dejen bajo un poco el volumen. Bien, ahí. Estamos en un gameplay de Five Nights of Love. Un juego que me encontré por ahí cuando estaba descargando Freddy's o Freddy's, que la serie vendrá pronto. Mañana o pasado mañana. Esperemos que mañana. Ahí vemos a un Foxy bien vestido con un anillo de compromiso en el garfo y una flor. Y un montón de flores. Así que bueno, vamos a empezar noche uno. No sé si es para chicas, hombres o varios géneros. Pero bueno. No, yo no me quiero llamar Mike. ¿Cuál es mi nombre? Yo no me llamo Mike. Me llamo Robbie Rafa 2000. Robbie Rafa 2000. Realizamos. Go. No quiero leer nada de esto. ¿Cómo molestan con el teléfono? ¿Qué es esto? Ok. Tengo miedo. No, 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 no. No quiero ver a Freddy. Se ve mala onda Freddy, eh. Se ve... Oh, Foxy. Se ve bien, a ver. Te doy. Quiero hablar contigo. No. Que luego hable con él. Vamos. Foxy. Aquí estás. Vamos. Ah, sí. Aquí estás. Ay, guantes. ¿Qué es malo? Calcruz. ¿Qué ha... Por fin. Ya no tengo energía. Aquí hay una cosa que se terminan. Ah, bueno. Ya. Ya. Bien. Ya, ya. Ya le entendí. Ay, cómo molesta el tipo del teléfono. Por eso siempre lo... Lo quiero mutear. Bueno, un boy tiene la cara extraña este vato del Shrek. No tengo dinero. No tengo dinero. Hola, la canción. ¿Tengo un regalo? No, no tengo regalos. Yo quiero Sprintra. Yo quiero solo Sprintra. Quiero solo Sprintra. Está más kawaii que Foxy y que todo lo que he visto. No, Foxy. Sprintra. Sprintra. Ah, aquí estás. Te quiero a ti. Y a nadie más. No. Y ya me acabé la energía, así que... Oficina y terminamos noche. Bien. Yo me voy a pasar todo este capítulo porque va a ser una serie. El querer Sprintra. Bueno, por suerte este tipo de teléfono no llamo esta noche. Así que... Ah, y otra cosa que me he dado cuenta que siempre que cambio de cámara... Se gasta uno de energía. Te quiero. Sprintra. Hablo. No. Te quiero a ti. Me quedé sin poder, así que... Terminamos noche. Cuarta noche. Ok, ya está noche no me hablaron. Artista. Ya. ¿Dónde está? Sprintra. Estoy muy feliz. Ay, aquí estás. Cute. Sprintra. Vuelve. Vuelve. ¿Qué te gusta comer? Ice cream. Uh. Vámonos. Bus calcetas. No. No. Foxy. Sprintra. 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 Ay, no me queda nada más que estar aquí con Foxy. Sprintra. Ah, ya. Hablo ya. Fox. Sprintra. ¿Dónde está? No. No. Bueno, ya me quedé sin energía. Solo tengo uno, así que... Terminamos la noche. Mi energía ha sido refiliada. Última noche. Vamos. Ay, Sprintra. Te quiero. ¿Qué sucede? No, 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 no. Que Sprintra. Te quise. Te quise. ¿Qué te pasa? Te dio un sobrecalentamiento de amor. Sprintra. Que... 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 Yo... Tú no... Yo... Tú sabes... No tú. Tú sabes. No tú. Estoy temblando. O sea, tengo los velos de punto. O sea, ¿qué le pasó? Era... Ay, actúe muy cute. Ajá. Tú me diste... Que yo no era así. Algo así, dice. Y... Yo no soy patético. O soy patético. O eres patético. Atrapado en este lugar. Algo así, y... Y sí, yo lo hice. ¿Qué hiciste? Maté a esos niños. Ahora te mataré a ti. ¿Qué? No, Sprintra. Matar. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Sprintra! ¡Sprintra! ¡Ay, yo! ¡Yo! ¡Ay, Dios! ¡Sprintra! ¡Sprintra! ¡Aquí vamos a dejar el episodio de hoy! Si un juego cute me sacó de nervios. Fájate a Friday me va a dar un infarto. Así que... Nos vemos en el siguiente gameplay. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Sprintra! Yo que tanta fe tenía en ti. Y...